Voy a leer, no sé, 10 poemas, de 3 páginas cada uno, pero vamos a tomar solo 20, tengo 30 segundos. Este se llama Repar la mirada. Un auto blindado se desliza por el perijón oscuro, gusano en los intestinos de un cadáver aconchado ante las rocas. El vidrio trasero baja, automático, de un árbol azotado por el viento, el cambre de mil dos grados adelgando, embarcación fragmentaria, campanario de fantasmas huyen agitando sus cadenas. Brazo blanco emerge de la penumbra del auto a la penumbra de la calle silenciosa, como un ilusionista que saca de su bolsa el cuello de una garza decapitada. Lo siguiente es un disparo, luciérnagas saturadas, exceso de incandescencia. La calle, teatro de sombras impregnado en la pantalla de los choques. El espía vigila remando la mirada, riachuelos de estática de interferencia. Oculto en el follaje de un espino florecido, su rostro pálido es un poco fluorescente, o un inisario de la luna entre las ramas. Punto blanco, hueso que sale estillado hacia la noche, da su movimiento de artes marciales perfectamente firmotado. A veces olvidamos el sentido de la vigilancia, de la alerta. Vigilar es añadir a tu soledad la presencia de fantasmas. Voces de niños que ríen lejados cerca del mar, no sabemos si es del orillo o desde el fondo, si atrapados en las corrientes o ante la niebla. No hay nada, te voy a buscar a tu mano. Vapores. Es un epígrafe de Takechitano. Dice, cuando siempre tienes miedo, llegas a desear de la muerte. Entre los carros de frituras aparecieron tus ojos de ave, extranjera, y los vapores de las fritangas simularon el aroma y la espesura del incienso. En la pantalla de tus ojos se ven mar. Un cuerpo avanza ante las olas con naturalidad, como entre los pasillos de un supermercado. La muerte, veloce entre las olas, de la orilla y va bien fuerte. Viste bikini diminuto, buen asexo y agonciador de coco. Me rodea como enredadera con sus piernas blancas de mulata y la penetro como quien hunde sus manos en la arena. En la pantalla de tus ojos la muerte era más bella que tú. Si querías ver tu mirada un segundo, que ante el incienso de las fritangas formó tu llave en tus ojos los otros ojos. Voy a tener con dos. Voy a tener con dos. Voy a tener con dos. este se llama de como las yacuzas me curaron la alta eternidad me citan en el restaurante vietnamita de avenida salvador 1827 y en la mesa señalada un hombre de gafas oscuras y traje a rayas espera camuflado con la pared de hombro me siento ante él bendizo un papel en blanco sobre el mantel damasco de la mesa y telepáticamente me comunica que puedo retirarme me citan en el restaurante vietnamita unas gafas oscuras flotan sobre la mesa damasco ante las paredes de bambú me siento ante las gafas y busco con la mano el hilo del que penden entonces una figura se hurra y se despega de la muralla de bambú un hombre de traje a rayas de maravillo por su perfecto camuflado me citan en el restaurante vietnamita de avenida salvador un hombre de gafas oscuras espera perfectamente camuflado bendiza sobre el mantel damasco una caja blanca de madera cerrada y se mezcla definitivamente con la pared de hombro quedando solo unas gafas oscuras que caen sobre la mesa dentro de la caja de madera blanca el mensaje un dedo humilde a un pulado gracias